Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Me voy a venir aquí a la sombrita. Oigan, hace mucho que no estaba aquí en México, así que estoy feliz de estar aquí, de verlos a todos. Oigan, y feliz de acompañar a Colestone en este nuevo lanzamiento de la colección que está increíble. Si ven mi tono, es el 577, Chocolate Obsesión. ¿Qué tal, eh? Espero que les guste. A mí también me encantó mi pelo, me veo diferente. Obviamente, como vieron, andaba muy güera y ahora ya no. Pero no sé, el pelo se me ve mucho más hidratado, me siento feliz, la verdad. Y me encanta cambiar, ya lo saben. Oigan, perdón, voy a sonreír. Es que si estoy hablando está algo horrible en las fotos. Espérame un segundo. Sí, 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 por favor. Amigos, atrás, amigos. Aquí también se tiene, enfrente, enfrente, en esta cámara está en la escuelita, y aquí. ¿Qué vale? Y aquí, aquí atrás, por favor. Y aquí, 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 aquí. Y aquí, aquí, aquí atrás, por favor. Aquí sales en 4K, aquí sales en 4K. Ah, se me viene las fotos, dice. Y aquí, ahí está bien, otra vez, aquí, aquí, por favor. Una más, así como todos. Gracias. Y aquí, nuevamente aquí atrás, por favor. Oigan, conmigo, y aquí, aquí, enfrente, y aquí. Y aquí, nosotros los dos. Y aquí, 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 aquí. Una para acá. Y ahorita me voy a parar al lado de mi cara, que está muy padre eso. ¿Puede ser uno más? Espérense. Una más, espérense. Y ahora es para cambiarle, ¿no? Ah. Super bien. Sí que es chocolate tentación. ¿Viste? Aguas conmigo. ¿Y aquí? Ahí estás, ahí estás. Y aquí, por acá, por acá. Perdóname. Y aquí, me regreso. Te sentamos. Vamos a cizar. Ahí se me manda, Yaki, esta cámara, por favor. Y me dice. Y aquí, por acá, Yaki. Y aquí, por acá, por acá. Un poquito a tu izquierda. Y aquí, Yaki. No, Yaki, aquí a tu izquierda, por favor. Y aquí, de este lado, a tu derecha. Está volcándolo. Por aquí, Yaki. Ya le digo, está volcándolo. Ok. Y aquí, nuevamente aquí, por favor. Es aquí, enfrente, por favor, aquí. Una más de acá, una más de acá. De las cámaras de tele. Por acá, por acá, por acá. De este lado, Yaki. Y aquí. Teléfono. Bueno, oigan. Sonrisa, otra por acá. Oigan, pues estoy feliz de ser la embajadora de Coleston México. Ya llevo varios años trabajando con ellos. Y es una marca muy linda. Que aparte de preocuparse porque las mujeres nos veamos bellas, que nos veamos guapas físicamente, también se preocupa por hacernos sentir poderosas, por hacernos brillar. Porque con estos colores y esta colección, sobre todo, hecha especialmente para México, todas las mujeres nos vamos a sentir. Pero miren, poderosas. Y brillando. Y juntas vamos a brillar más. Así que gracias por estar aquí. Esta tarde ya va. Esta tarde y acompañarnos aquí. Y ser parte de Vela. Gracias, gracias a todos de corazón. Espero que ya todos tengan las fotos oficiales. Vamos a seguir con el evento porque quiero presumirles. Ahorita mi comercial ya como quedó. Lo vamos a ver en este momento. Por favor. Con mi luna un testaño me siento poderosa. Descubre al experto en coloración Coleston. Combátenlos.